Oh, así me va, así nos va, cua sanidad de un tempo más, lo longo, longo de mar. No tengo a mí que se va, voy lenta, ahí estás, no tengo que esperar, que te podré llevar a te opinar. No tengo a mí que se va, voy lenta, ahí estás, no tengo a mí que se va, voy lenta, ahí estás, no tengo a mí que se va, voy lenta, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!